...y que nos ha llevado de la mano, porque hay que decir que el país es un político en realidad, es él. Los demás... ...y que nos ha llevado a nuestro presidente Ignacio Velázquez, que siempre, en cualquier momento... ...y que nos ha llevado a nuestro país, y que nos ha llevado a nuestro país, y que nos ha llevado a nuestro país. ...y que nos ha llevado de la mano, porque hay que decir que el país es un político en realidad, es él. Los demás... ...y que nos ha llevado a nuestro presidente Ignacio Velázquez, que siempre, en cualquier momento... ...no me riega, por favor. ...y que nos ha llevado a nuestro país... ...y que nos ha llevado a nuestro presidente Ignacio Velázquez, que siempre, en cualquier momento... ...y que nos ha llevado a nuestro país... Gracias.